Organizado por la presidencia de la Comisión de Salud Pública de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y Área de Políticas de Género del Ministerio de Salud de la Provincia también, se concretó la jornada relacionada con el Día Internacional de las Acciones Integrales sobre la Salud de las Mujeres. Por la mañana expusieron representantes de distintos programas relacionados con el tema. Por la tarde lo hicieron por la CTA, Centro de Estudio de Estado y Gente Buena del Sur. A su finalización, Perspectiva Bonaerense dialogó con cuatro diputadas, Viviana Nosito, la organizadora de todo este evento, Fernanda Raberta, Natalia Gradacci y Valeria Mujer. Entre todos ellos salió esto, tan lindo y tan fresco. Contame Vivi un poco, ¿qué es lo que viviste hoy acá? Bueno, hicimos esta jornada en conmemoración del Día Internacional de Acciones Integrales por la Salud de las Mujeres. Desarrollamos tres paneles, un panel de gestores de relatos de experiencias municipales y también de programas provinciales, un panel de la sociedad civil, de organizaciones territoriales que contaron sus experiencias y para el cierre estas legisladoras que tenemos esta modalidad de trabajo, como decía la compañera, de integrarnos y trabajar de conjunto con una mirada colectiva por los intereses de los vecinos. Así que en eso estamos. Estuvimos ayer en una jornada con Vivi también que hubo, donde se le entregó un protocolo al Ministro de Salud sobre el tema de los derechos en el parto del nacimiento. Así que bueno, la verdad que nosotros en estos derechos de las mujeres creemos, como lo dije anteriormente, que no hay bandería política, que es un derecho de todos, y creemos que los vecinos nos eligieron para que nosotros tratemos de sacar las mejores leyes, como bien dijo Viviana, que podamos llegar a todos y garantizarnos a todos la misma igualdad de oportunidades. Así que para eso trabajamos y para eso estamos acá acompañando este tipo de iniciativas. Buenísimo. De Frente para la Victoria. Bien. Frente para la Victoria. ¿Vos eras? Frente para la Victoria. Yo soy de la Unión Cívica Radical. Bien. ¿Y tú? Yo soy de Nuevo Encuentro, Natalia. ¿Qué tal? Esto está bueno, ¿ves? Bueno, contámelo a vos. Bueno, re bien. La verdad que es súper enriquecedor, los paneles muy piolas, tomamos nota de todo, experiencias de gestiones municipales, en donde pudimos ir viendo cómo alguna de estas acciones se llevaban adelante en la práctica de la gestión local, y bueno, y algunas experiencias de asociaciones civiles y del tercer sector, que también fue interesante. ¿Tú? Bueno, muy contenta, la verdad que nos vamos, como decían las compañeras, muy enriquecidas de la jornada, agradecidas a la iniciativa que una vez más tuvo Viviana de convocar tanto experiencias de gobiernos locales como trabajos de organizaciones, instituciones, de la academia, en la investigación. Este tipo de actividades para nosotras como legisladoras son muy enriquecedoras y nos aportan mucho para poder darle un sentido diferente para que lo que hagamos en la legislatura tenga un correlato y sirva para cambiar la realidad de la gente, que para eso estamos legislando, ¿no? Entonces me voy con una pregunta para todas, el 33%. Nos lo merecemos, porque si no existiera ese 33% no nos darían nada. Todas nosotras estaríamos acá. Todas nosotras nos merecemos estar donde estamos por merecimientos propios, pero si no estuviera esa ley, seguramente no estaríamos las mujeres ocupando los lugares que ocupamos. Exactamente, igual. Y vamos por la lucha de que en la Cámara se respete dentro del recinto ese 33%. Ahí está el tema, yo digo, no le dudamos. Yo voy a festejar el Día Internacional de la Mujer el día que en la presidencia de la Cámara haya sentada una mujer. Vení, volá, vení, laray, 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 laray.